Este es el sistema de tratamiento de agua gris que empezamos aquí con BICITEC y con Reciclaje 3R. Y ahorita tenemos suficiente para uno de los niveles y el otro todavía hace falta. Y Luis, que es aquí del Reciclaje, haciendo el trabajo que vemos aquí, se va a cuidar las plantas y va a poner un poquito más. Y este sistema es parte de la BICILAVADORA, que es el otro video que tenemos. Y se va a incorporar el agua de la lavadora aquí y se va a entrar a este nivel y después salir al otro nivel hasta que el agua salga limpia. Y aquí estamos, ya, casi terminando el proyecto, ya.